¿Cómo ha parecido el teletrabajo en el tiempo de desplazamiento? ¿Cómo ha parecido el teletrabajo en el teletrabajo? Adaptándonos a las prácticas ya internacionales y en el país, tanto en el sector público como privado, pues la DIAN ha optado por dar espacio para esta estrategia que permite a los trabajadores de nuestra entidad ejercer algunas actividades desde su lugar de residencia. Podemos contarle como experiencia personal de este grupo de trabajo que ha sido muy exitosa, que hemos podido adelantar buenas prácticas y con resultados óptimos. Realmente es alentador ver cómo nuestros funcionarios en particular han aprovechado esta estrategia, no solamente para mejorar su calidad de vida, sino también para optimizar sus labores. Los resultados son evidentes. En el transcurso del último año hemos cumplido los objetivos misionales. Para nada se ha debilitado la gestión de este grupo de trabajo y por el contrario, el clima laboral ha mejorado ostensiblemente porque las relaciones entre los trabajadores y los directivos de la entidad han mejorado con la práctica o las buenas prácticas que se han materializado. Lo que más me gusta del teletrabajo es el tiempo que me puedo destinar a mí, que le puedo destinar a mi familia. En las mañanas, al mediodía, puedo estar pendiente del niño. Yo no lo cuido, lo cuida una señora que está acá o a veces mi mamá está pero en la casa y está aquí como dentro de la casa. Yo cumplo con mi labor, pero al menos estoy escuchándolo, no estoy tan alejada. Y otra cosa, por lo que les mencionaba de los tiempos de desplazamiento, el tema económico y el tema de sentir estabilidad laboral también. Algo importante resaltar es el tema como el amor por la entidad, ya que esta oportunidad no la dan en muchas entidades. Esto es un beneficio increíble para las personas que tienen condiciones especiales, por ejemplo, el tema de los niños pequeños, alguna discapacidad, que sea difícil el trayecto o que quieran al menos ponerle atención dentro de su mismo hogar. Me pareció una muy buena alternativa a este tema.